Últimamente me pedís constantemente nuevo episodio de esta serie de modo carrera con el Madrid Estamos en un momento complicado, en el que tenemos la copa en juego Hoy jugamos contra el Barça otra vez, la Champions contra el PSG, la Liga más aún en juego Estamos aún en el mercado de enero, ¿vale? En el mercado invernal Simplemente, amigos, cada vez que subo episodio de esta serie os voy a pedir algo Me mostréis apoyo, que la gente nueva que deje un me gusta y que se suscriba, ¿vale? Simplemente eso, porque sabéis que este tipo de vídeos cuesta bastante hacerlo Yo no entiendo, tío, estaba hablando aquí con mi novia y de repente me llama mi primo y me ha dicho lo siguiente Dice, escúchame, David, ¿por qué no subes modo carrera con el Madrid? Que tenemos ya dos días sin episodio y necesito nuevo episodio para seguir viviendo, o sea, necesito nuevo episodio ¿Y cómo jugamos para el público? Pues enfrentándonos al Barça, ¿por qué? Porque tenemos la Copa del Rey en juego, amigos, y no es ninguna broma esto Copa del Rey en juego contra el Barça Perder este partido sería decir adiós a la Copa, centrarnos en Liga y Champions Y nos ha llegado la invitación de que quieren, bueno, que Matis Delay sea capitán A ver, con Varane no se está yendo bien, pero capitán, de momento... Entonces va a jugar Vinicius Hoy vamos a cambiar las equipaciones Estoy harto ya de jugar con esta, es un Madrid-Barça Van a jugar ellos Con esta, vale, y nosotros de verde para cambiar, estamos en Copa, cambiamos Y jugamos en definitiva, como siempre, ¿vale? Máxima dificultad, que después hay gente que se lo pregunta ¿Va a jugar Mané hoy, amigos? Sí, hoy sí que va a jugar Mané Ya sabéis que la Copa es de Luling, ¿vale? Así que Luling va a seguir jugando Valverde se lesionó en el anterior episodio Y vamos a ello Jugamos contra Leo, amigos, un nuevo clásico Estoy harto ya de esta temporada Que sí, que voy ya, hombre, que voy ya ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase, amigos? Nos encontramos en el Camp Nou Jugamos otra vez más contra el Barça ¿Cuántos partidos llevamos esta temporada contra el Barça? Y hemos salido victoriosos en varios, ya, o sea, cuidado con la broma Hoy, a partido único, no nos vale perder Es así de sencillo, es decir, si empatamos no vamos a prórroga, incluso a penaltis Vamos a ello Bueno, Vinicius en el anterior episodio Cuidado que viene Vini Cuidado que viene Vini Vamos para Casemiro Casemiro con el Mbappé Mbappé para Vinicius ¡Vinicius! Ahí está, amigos Vinicius Minuto 4 prácticamente que jugó Bueno, Vinicius ahora mismo es titularísimo Vinicius está callando bocas ahora mismo Jugada por la parte izquierda Que me lo hizo mi juego La combinación Vinicius de Casemiro, Mbappé Mira el balón de Mbappé Mira el balón de Mbappé y Vinicius que vuelve a meter, amigos Para hacer el 0-1 aquí en el hand-down Ahora mismo estaríamos echando al Barça de Copa Se mete Hazard Intenta combinar Eden Va a hacer la suya Hazard se quiere dar la vuelta No lo ve claro Delante delante de Frenkie de Jon Hazard Espérate que viene Suárez Se quiere dar la vuelta a Luis Le sale balón en falta y va a ver la María, tío De verdad, me parece increíble que veamos por eso a María siempre Vendí, Vinicius Oh, lo que inventó Vinicius Vamos a ver quién tiene potencia Aquí está Paul Fogba con mucha potencia La vamos a intentar pegar directa, amigos La vamos a intentar pegar directa Viene Paul Fogba Un poco arriba, Paul Un poco arriba Bueno, bueno, bueno A punto Vendí para Vinicius Vinicius ha visto a Hazard Oh, muy bien Varane Oh, Varane, ¿qué has hecho? ¿Qué ha hecho Varane, amigo? Valeo Valeo contra Lune Lune Salvo Lune Madre mía, no sé lo que hizo Varane ahí Cuidado que viene la réplica del Madrid Juega arriba para Vinicius Uno para uno Vinicius con las pelicuetas Viene Vinicius Bueno, 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 bueno Vinicius es que se va de todo el mundo ahora mismo Vinicius se va Lina de fondo Vinicius La puede poner Vinicius Lo que inventó Vinicius Cuidado que es la última Hazard atrás No pites ¿Cómo me pitas ahí, tío? Nos mandaría esto a la prórroga Gol del Sevilla Que hace el tercero Dabur Cuidado que viene Coutinho Bueno, bueno, bueno Un dos para uno Suárez Menos mal Bueno ¿Cómo me la he jugado? Con muchos espacios el Barça Viene Suárez Le sale de la Y cuando hacen lo de los gatillos Es imposible Cuidado que viene De Jong con espacio Bien, me di De nuevo me di en la ayuda De nuevo No puedo salir a mí No podemos salir a mí Hoy viene Coutinho Le va a salir Carvajal El Barça sigue teniendo la posesión del balón Jordi Alba Henry Chan El siguiente partido es el Atlético Barça Que nos puede dar Una ventaja en Liga Oh Se me ha ido Se me ha ido la cabeza, amigos Se me ha ido la puta cabeza, tío Se me ha ido la cabeza Eh Cuando he hecho la entrada He pensado que tenía amarillo No me había dado cuenta Os lo juro Y menuda falta para Messi, eh Cuidado porque se nos puede complicar esto Le va a pegar Leo Baran expulsado El Madrid con uno de menos Le va a pegar Messi Pasa por encima un tití Estaba claro, tío Estaba clarísimo Estaba clarísimo, tío Se enfada a Casemiro Por una cagada mía Se nos puede ir la Copa del Rey Empata Messi Es que cómo le pega Leo Cómo le pega Leo Qué complicado va a ser esto ahora Vianda, like a la ayuda Vamos Matiz El Madrid con uno de menos Cuidado que viene Leo Leo para Suárez Suárez le sale Ramos Carvajal en la ayuda Eso es La tiene Fernan Mendy Rápido para Vinicius Vinicius para Polvo Va, vamos Pol Avanzamos Casemiro Viene Eden Hazard Eden Vamos Carvajal Si ganamos este partido Amigos, ya hemos hecho historia Viene Carvajal Va a jugar con Hazard Hazard atrás para Mbappé Mbappé con Hazard Hazard bicicleta Hazard se va Sí Ha pitado penalti Ha pitado penalti Amarilla para el Englet, amigos Y ha pitado penalti Es que no me lo esperaba para nada Vamos a verlo Porque fijaros Se va Hazard Ahí se tira el Englet Yo, de verdad, insisto No veo penalti en ninguna toma Y le va a pegar Hazard, eh Yo creo que le va a pegar Eden La ha cogido Mbappé Y ya Coge los pasos hacia atrás Mbappé o Hazard Me la juego con Kylian Me la voy a jugar con Kylian, amigos Va Kylian Mbappé Para matar al Barça Va Kylian Mbappé Lo tanga Kylian Mbappé, amigos Que le dedica al Camp Nou Su celebración Penalti para mí Muy dudoso Quiero que opinéis en comentarios Sobre esto Porque para mí no ha sido penalti Pero que bien lo tira Mbappé Ahí ajustando Abando Gol del Madrid 1-2 Ahora mismo estamos en la siguiente ronda De la Copa del Rey Espérate que viene Visca Cuidado que viene Visca La puede poner Que bien de Lai Que bien de Lai Pide penalti el Barça Pero tocó balón de Lai Y viene Hazard que está solo Viene Hazard que está solísimo Azur para Coutinho Coutinho delante Bien Mbappé Muy bien Mbappé Trabajando Minuto 87 El madrista Con un pasito Se frena en seco Cuba ha visto a Casemiro ¿Qué ha hecho Lundin? ¿Viene Coutinho? Griezmann No Bien Aquí va a acabar amigos Pero Lundin La última la tuvo el Barça Ganamos Con uno de menos Aquí otra vez En el Camp Nou Otra victoria más Contra el Barça Y ahora Lo mejor de todo Es que les espera El Atlético de Madrid En la pelea por la Liga Echamos al Barça De la Copa del Rey Vinicius titular Always amigos Vinicius titular Vamos Bueno como veis El partido ha sido muy igualado Vale prácticamente los mismos tiros Ellos salgo más de posesión Pero al final Pues yo creo que el penalti El penalti ha sido lo que Nos ha dado la victoria Para mí injusto Vale Cuando gano bien Lo digo y cuando no también Y se queda fuera A la vez Alcorcón Y Girona Pasamos los siguientes equipos Se quedan también fuera Las Palmas El Valencia La Real Sociedad Que ha ganado el Atlético En penaltis Y el B Aunque no sea uno de los fijos En la aliación Me gustaría contar Con más minutos de juego Jobbich enfadado amigos Con los minutos que está contando Y está contando bastante Bueno el City se ha reforzado Con Haller ahí 55 millones Que le ha pagado al West Tenemos a Kimpembe Que se ha ido al Atlético Por 51 millones Ahora el mercado está rotísimo Tenemos a Joe Gómez Que se ha ido al Polsburgo Por 49 millones Antes de nada Hacemos un repaso A los octavos de final De la Copa del Rey Vale O sea los cuartos de final Nos ha tocado Tenemos Rayo Atlético Tenerife Villarreal Atlético Real Madrid Y Levante Sevilla Otra vez jugamos fuera Pues empate amigos Atlético Barça 1-1 Creo que era el mejor resultado Que podíamos tener Pero claro Lo tenemos que aprovechar ahora Jugamos en Getafe Jugamos un partido complicado Es un partido clave Para pelear por la liga amigos Es un partido clave Ya digo que no me gusta jugar todos Pero los partidos clave Así que por ejemplo Pinchan Barça o Atlético Sí que me gusta Tenemos ruedas de prensa Davison Nos dice Veremos más de Hazard Rotar el equipo es clave Hoy va a jugar Hazard No hay ningún tipo de duda Alisson en portería Carvajal Militao Ramos Mendica Semiro Fabián Mané James Hazard Y arriba Luka Jovic Partidazo del coliseo Alfonso Pérez Ya digo Lo que no es una victoria Sería tirar la liga Porque han pinchado Barça y Atlético Hay que ganar Sí o sí Hoy no juega Ni Mbappé Ni Vinicius Hoy hay rotaciones Según Davison Creo que es importante Rotar en estos partidos ¿Vale? Porque tenemos Champions Tenemos Liga Tenemos Copa Después también Partido en San Mamés Es que nos viene una semana complicada Este partido de verdad En teoría debería simularlo Pero al pinchar Barça y Atlético Me gusta jugar Además es un partido Contra el Getafe Que esta temporada Está haciendo bastante bien Espérate que viene Rigón Y la quiere poner Cuidado Para que veáis Que sí que está en definitiva Amigos eh Y no he tocado nada De la CPU ni nada Para que veáis Que cada vez nos llegan Con más peligro En verdad me gusta jugar En esta Bueno, bueno, bueno No Si me la expulsa Te lo juro que me voy Me voy del partido O sea me voy Le digo a mi ju... Es una vergüenza amigos Es una vergüenza No queréis que gane la liga Decídmelo Decídme si no queréis Que gane la liga tío Simplemente me lo tenéis que decir Es sencillo Es sencillo Que esto sea roja amigos Que esto sea roja en 2020 En 2020 que esto sea roja Se carga el partido El árbitro Barramos a protestar Es tremendo Las caras de Casemiro De Hazard Ha tirado la liga amigos El árbitro El solo Es tremendo Que expulses a un jugador Por esto tío O sea No cabe ninguna cabeza ¿Dónde cabe esto? O sea Minuto 11 de partido Es una locura tío Es una locura Voy a entrar Fabián de central Voy a retrasar a James Y voy a jugar con esto De verdad Es la liga más difícil de la historia Yo lo dije un día Lo vamos a intentar hasta el final Vaya regalito de James ahora Vaya parada de Alisson Bueno Se pone muy difícil esto Que partido Que partido Carvajal Vamos Mané Vamos Mané Pero no hay nadie en el área Claro es normal Es normal Mané no puede irse La defensa del Getafe brutal amigos Viene Hazard Se va a Mendy Lo ha visto Pero prefiere jugar con Luka Jovic La pared buena Viene Mendy Está esperando ayuda Mendy Jovic Mendy Va a jugar con Hazard Está solo Hazard Hazard No No Eden Era buenísima tío Era buenísima Hazard intenta irse de Wolf Uy que bonito lo ha hecho Eden Eden va a jugar con Luka Jovic Jovic arriba Mano Jovic Gool Vamos Vamos Luka Jovic Minuto 33 De recadito Malfonso Pérez Le pegó Jovic Primero se la dio Mané Rebo con Jajané Y Jovic con Caño incluido Adelanta el Madrid Que ahora mismo está con uno de menos Ahora nos va a costar mucho aguantar amigos Tenemos que aguantar Mar de 60 minutos Con uno menos Y llegamos al descanso 0-1 aquí en Getafe amigos Nos va a costar mucho Nos va a costar mucho Pero hay que sacar este partido Sea como sea James no lo veo bien Voy a meter a Jovic De medio centro Voy a quitar a James Voy a detener a Vinicius Y voy a meter a Mbappé Para salir a correr amigos Y a ver el trabajo de Luka Jovic Hoy es importante Venga hombre Se ha tirado tío Bueno y último cambio Al ver Carvajan la amarilla No me la voy a jugar Voy a meter a The Like Viene Vinicius Se frena En seco Lo hace perfecto Vinicius Mira que balón Mano Como haya sido Mano Te lo juro que llamo a la liga Están disfrutando estos minutos Hazard Corner Y no Toca en el pecho Toca en el pecho del defensor Mira Rigoni de nuevo Le sale Mendy El centro No me lo puedo creer De nuevo Rigoni Le sigue Mendy Que bien Fernand Que bien Fernand No Hazard La única acabada de Hazard Casemiro No me lo puedo creer Y no perdonan Pues tenemos 20 minutos Para engancharnos a la liga Gol de Rigoni Yo voy para Casemiro Casemiro con Vinicius Apriete al Getafe Eso os falta Pero bueno Es un robo increíble Esto tío ¿Qué pasa? Viene Ozymen No me lo puedo creer Ozymen Hay mucha gente en el área Ozymen Le sale Fabián Aguanta Bueno, bueno, bueno Qué defensa de Fabián Ruiz Impresionante Vamos Militao Vamos Eder Militao Rápido para Vinicius El Madrid vuelve a contraatacar Mira Mbappé Mira Mbappé Vinicius Mira Mbappé Pónsela en la cabeza Mbappé No Me lo puedo creer Era perfecto Recurrió el Getafe El partido se ha vuelto loco Ahora mismo no hay quien pare esto Viene Harper El Madrid se está jugando La liga de Getafe Con un robo tremendo Lo quiero ver en mayúsculas Robazo en la liga De Laiz Recupera Balón para Luka Jovic Este para Casemiro Casemiro para Jovic El Madrid avanza Puede ser de las últimas Se da la vuelta a Vinicius Que se la deja atrás Vamos Vinicius Va Vinicius, eh Cuidado que va Vinicius Vamos Vinicius Vinicius En seco Hazard Gol No 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 Que me he cargado la silla 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 Bueno, bueno Brutal Brutal Me la he cargado el completo Me la he cargado el completo Me he cargado la silla Gol de Hazard que nos puede mantener vivos en liga Que jugada de Vinicius Y Hazard de nuevo Vámonos Nos enganchamos a la liga De like No la perdamos Viene Vinicius 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 Le intentan agarrar Pero no lo pueden parar Viene Vinicius Balón para Mbappé Que se la regalaba Hazard Que jugada Podría haber finalizado con Mbappé Que partida Aquí va a acabar todo Aquí va a acabar todo La va a tener Hazard Hazard que se frena Hazard que va a jugar Bueno, bueno, bueno Lo que ha inventado Eden Lo que ha inventado Hazard Atrás para Luka Jovic Le puede pegar Jovic No se lo piensa arriba Ganamos En Getafe, amigos Y con cargada de silla incluida Sí Eh, vaya partido Qué sufrimiento Ahora vuelve la Copa del Rey Este partido contra el Athletic Club Lo voy a simular, ¿vale? Me la voy a jugar Es un partido en San Mbappé Pero me la voy a jugar Además nos dice que Nos dice Mane Que está muy contento Perfecto Yulta Últimas 10 horas del mercado de fichajes Al final no ha habido ningún movimiento Eh, de fichaje Ni de venta Voy a ir con esto Hasta final de temporada Porque es que no No veo necesario nada De verdad Lo veo bien todo Me llega una oferta Del Wolfsburgo Por James Rodríguez 44 millones Ya dije que no iba a vender a James Y no lo voy a vender Y ojo Porque llega un ofertón Del Manchester United Por Eden Hazard 129 millones El último día De mercado de fichajes Amigos Una burrada Eh, ni de broma O sea, rechazamos A ver si la vamos a liar En este partido Que voy a simular No me gustaría acabar así El episodio, ¿eh? De verdad Por favor Es importante ganar este partido Pero confío Confiamos San Mames 0-2 Y Varane lesionado Vale, Varane Cuatro días Va a estar fuera, ¿vale? Ha tenido la lesión De conmoción cerebral Declaraciones de Mbappé Debería haber ganado El Balón de Oro Sí Otro derbi madrileño Ahora jugamos en casa Contra el Leganés No ha jugado aún El Barça Ni el Atlético Y Mbappé ya tiene 94 de valoración Una locura Kilian 99 de ritmo Eh, el equipo está Ahora mismo volando O sea, volando Estamos subiendo Como la espuma Tenemos un pinchacito Un pinchacito del Barça Jugamos en el Bernabéu Contra el Leganés Salgo con esto 2-0 Dos bonitos de Kilian Bueno, ¿cómo está Mbappé? Normal que dijera Que necesita el Balón de Oro Que es que Cuarto de final Ha pasado el Atlético El Villarreal El Madrid Y el Levante Que se ha cargado en Sevilla A ver, por pedir Yo quiero el Levante ¿Pero quién nos ha tocado? Pues nos ha tocado el Villarreal Amigos Villarreal, Real Madrid Jugaremos ese partido doble ¿Vale? Ida y vuelta Y lo mejor de todo Es que en una semana Visitamos Francia Visitamos el Parque de los Príncipes Partido contra el Villarreal Ahora vamos a pensar También un poco en ese partido Eh, la ida Vale, pues voy a jugar con Hamel Ya darle confianza al colombiano Y va a jugar Mané Venga, va a jugar Mané Voy a quitar a Jovic Vamos con esto Villarreal, Real Madrid Amigos Jugamos la ida Uno, dos Y Militao lesionado Joder, los defensas Tío Y Militao cuatro semanas fuera Se está empezando a complicar esto Estoy muy contento con nuestro progreso en la Copa Espero seguir formando parte de tus planes Ya que ayudar a levantar el trofeo sería la manera perfecta de retirarme Yo no he leído el mensaje, ¿vale? Le he dejado en visto Sí, o sea Pues así, le he dejado en visto No me he dado cuenta Estaba pendiente de otro Y después nos dice No quisiera meterme donde no me llaman Pero estoy decepcionado por no haber participado en el partido de ayer Puede que esta sea mi última temporada Y quiero ayudar a que el club llegue a lo más alto Bueno, repaso a la liga, ¿vale? Antes de avanzar Vamos a ver cómo han quedado tanto Atlético como Barça Uy, el Atlético le ha ganado 0-1 Sí, voy a quitar a Paul Y Fabián en el centro Voy con esto, amigos Ramos Decidme en comentarios si Ramos debe ser titular contra el PSG, ¿vale? Partido contra el Atlético No la caguemos Estamos bien, por favor Estamos muy bien Confío Confiáis Confiamos 0-3 Vámonos Doblete de Vini Gol de James Para coger confianza Los dos jugadores que tienen que coger confianza Eso es Ha entrado Ramos en el minuto 47 Y nos dicen esto A cuatro vías del partido contra el PSG Significa mucho para mí poder contar con más minutos Perfecto Y así dejamos el episodio de hoy El Valencia le ha ganado 1-0 al Atlético Con que recortamos puntos Y el Barça le ha metido 4 en Sevilla Con lo que ahora mismo El Barça es líder Bueno, nos saca 4 puntos Y le sacamos 2 al Atlético Se pone interesante esto Vamos a dejar así el episodio, amigos Con todo el hype Con todo el hype Porque en el siguiente episodio Tenemos esto Vuelve la Champions Un PSG Real Madrid Jugamos contra Neymar Junior Simplemente Os voy a decir esto Hoy es jueves, mañana Si llegamos en menos de 24 horas A más de 80 personas Sujitas, ¿vale? Más de 80 personas Y veo más de 900 likes En menos de 24 horas Mañana Los octavos de final Contra el PSG No te lo puedes perder Good day En el episodio de mañana Nos volvemos a encontrar Con el PSG De Neymar Junior Un partido único Una final de Champions Que ya vivimos hace 2-3 Neymar está solo Sí Pero cuidado Porque si enfadas a Neymar Pueden pasar muchas cosas